Bien, pues ahora vamos a hablar de lo que es un tipo de resorte, como lo es la hoja de resorte, que también se llama ballestas, también recibe el nombre de resorte de láminas paralelas. Este tipo de suspensión es utilizado para la suspensión delantera de camiones, omnibuses y para la suspensión trasera de vehículos comerciales. En el caso de nuestro medio, pues el que más vemos que utiliza este tipo de suspensión es el pick-up, verdad, sea Nissan, Mitsubishi, Tacoma. Este tipo de suspensión, pues podemos decir que es una suspensión un tanto dura, no es tan suave, verdad. Está hecho para un tipo de vehículos de trabajo. El resorte de resortes, perdón, la hoja de resorte actúa también como articulación para posicionamiento del eje, manteniéndolo en su lugar. Generalmente no se requiere articulaciones separadas. Por lo tanto, la construcción de la suspensión es simple y comparativamente fuerte. Puesto que el posicionamiento del eje se lleva a cabo mediante resortes de láminas, es difícil emplear un resorte muy blando. Por lo tanto, esta suspensión no es adecuada con respecto a la comodidad de marcha. Se degrada la comodidad de marcha debido a la fricción entre las hojas de resorte de láminas. La aceleración y el frenado tienden a causar repliegue, el cual ocasiona el asentamiento de la parte trasera y el hundimiento de la delantera del automóvil. Todas las suspensiones poseen resortes y amortiguadores. Existen diversos tipos de suspensiones para los diferentes tipos de automóviles y propósitos de uso. La suspensión de eje rígido varía según la situación del eje de tracción y la cantidad de carga. La suspensión delantera de un camión con tracción en las cuatro ruedas se viene terminada de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos el diagrama de lo que es la hoja de resorte. Si ustedes se dan cuenta, trae, como comúnmente lo decimos nosotros en los talleres, una maleta, ¿verdad? Una maleta es un conjunto de hojas. Una en cada extremo. Viene su amortiguador, un amortiguador simple, ¿verdad? Y el eje rígido. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el diferencial, o como comúnmente le llamamos, catarina. Aquí podemos ver las partes, ¿verdad? Por ejemplo, en el inciso A, pues tenemos un amortiguador, ¿verdad? El amortiguador es simple. Después, en el inciso B, tenemos el diferencial, ¿verdad? O catarina, como ya lo habíamos dicho. El inciso C nos está hablando acerca de lo que es el bastidor, o como comúnmente nos conocemos nosotros como chasis, el chasis del pick-up. El inciso D nos enseña lo que es el resorte de hojas, o la hoja de resorte propiamente dicho. El inciso E nos enseña un perno en U, ¿verdad? Que es un tornillo en U. Que lo tenemos acá en el inciso E. Y en el inciso F tenemos los grilletes. En algunos casos también a esto le llaman columbio, y vamos a ver por qué razón es que se llama de esta manera. Entonces, aquí tenemos ya un conjunto de hoja de resortes, ballestas o resorte de láminas que utiliza el automóvil en su suspensión.